En la mañana de este miércoles, las diferentes asociaciones del corregimiento del centro realizaron una marcha pacífica con el fin de unir fuerzas para ser escuchados por el proyecto de la CID Infantas, Ecopetrol y la OXI y de esta manera se logre llegar a un acuerdo con las comunidades en temas laborales e inversión social. Esta es una de las primeras de varias marchas que se van a hacer, porque es complicado de pronto sacar las comunidades porque han habido unas cosas que las comunidades de pronto tenemos que llegar a explicarles para que ellos entiendan el sentido de lo que se está empezando a organizar con las diferentes entidades representativas. La idea de hoy es con todas las entidades, asociaciones, juntas de acción comunal y comunidad en general poder marchar desde el sitio que se llama Pinchote hasta las oficinas generales. Unificar criterios es lo que buscan las asociaciones, que se tenga la oportunidad de buscar ideales para planteárselos al proyecto CID Infantas y de esta manera dar una solución. El problema que tenemos es realmente con el desconocimiento de la labor que nosotros prestamos en el caso de técnicos viales, en el caso de las socializaciones que no se nos han tenido en cuenta para participar de acuerdo a la normatividad y la ley vigente que eso corresponde, ya que es muy claro que en la resolución 0049-59 para dichas movilizaciones se requiere de un plan, un plan de movilización y por lo tanto se nos tiene que tener en cuenta. Una de las asociaciones que participó en la protesta fue Azurtec, que representa a las mujeres cabeza de hogar del corregimiento del centro y quienes participaron de la jornada para ser escuchadas. Nosotros estamos acá por... hace prácticamente un año conformamos un grupo de 25 madres, cabezas de hogar, para buscar una fuente de trabajo. Eso es lo que estamos el día de hoy, tratando de que seamos escuchadas, que haya como más compromiso con nosotras, ya que pues han sido muy pocos los acuerdos a los que hemos podido llegar. Este tipo de marchas pacíficas las seguirían realizando con el fin de ser escuchados y que la inversión social genere desarrollo para esta comunidad.